¡Muy buenas tardes amigos! Les presentamos el sorteo del día de hoy para Dorado Tarte. A continuación, los números ganadores. 0903 Felicitaciones a todos los ganadores. No olviden suscribirse a nuestro canal para recibir los resultados en tiempo real y conocer las recomendaciones diarias. ¡Feliz día! A continuación, los números ganadores. No olviden suscribirse a nuestro canal y suscribirse a nuestro canal.